Hola chubules, no te quise meter, les traigo un nuevo video de CONTINENT, el mejor mapa del mundo, y bueno, informemos de la situación, Dani estás un creativo, Dani porque no lo tienes tus cosas, las tengo guardadas todo en este cofre, vale, que vamos a hacer en este episodio, de construir nuestra casa y solo construir, hacer cosas en la isla, ¿no? Bueno, pues como veis en el episodio, nos pasamos en el anterior, la isla de fuego esa, y ya tenemos 4 huevos, vamos a ver, vale, oye, estas emeraldas las podríamos usar, ahora que lo pienso, ya, se he dormido, ¿no? Pero ya, vale, vale, entonces vamos a empezar, ¿no? En el anterior episodio, un Blaze vino, hizo, quemó una madera y empezó a quemar todo, entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es reconstruirlo, también colocamos un spawn de comida infinita, la verdad, pero la verdad es que va a venir muy bien, o sea, lo que quiero hacer es esto también, aquí hace nuestra granja, ¿no lo veis? Aparecen cerditos, cerditos, guapitos, y guapitos, o sea, bueno, yo también me encanté mi arco, y que me da el poder uno, ¿qué decir? ¿vale? ¿qué decir? Eso es muy bueno, la verdad es que es comida, Tengo que llevar nuestro huerto que está un poco... Sí, también lo tenemos que adornar todo, Voy adornando de huerto con cristal, También puede quedar bastante bonito, así, como está diciendo tú, con cristal... Ya, con azul y amarillo... Venga, sí, así... Bueno Héctor... Así que los animales tengan espacio... Bueno, pues como no aparezcan, en serio flipo, ¿eh? Esto ahora lo decoro así... No sé si te gustará, pero es que está un poco raro el huerto, lo tenemos muy inllejado, o lo tengo así... Que ahora mismo... Pasamos al huerto, es que hoy tenemos el huerto... Tengo cerdos, que rellenan mucho más que las zanahorias... El pan, que el pan, sí, que el pan, que el pan rellenamos... Vale... Oye, los cerdos casi no spawnean por el... ¿Por qué no spawnean? ¿Es por la bedrock, acaso? No sé... Lo criaron... No, yo tampoco, porque sí, porque estoy poniendo a ver por todas partes... Lo voy a cambiar a madera... ¡Oh! ¿O qué? Nada... ¿Qué leches? Esa es mágica... Esa es madera mágica... El Masterchef... Claro, que... No sé por qué el Masterchef quisiera... Pero luego... ¿Eso pone en su nombre? Un Masterchef... Un jefe tendría que ser... Vale... Ahora sí... Acabo con el cristal... Se debe servir... Y ahí va a quedar... Bueno hecho, bueno hecho... Me ha hecho ahí una cosa un poco rara... Que he puesto azul abajo, y luego voy a poner verde encima de la azul... ¿Sí? Es que no lo crea, va a quedar monta... Se ha quedado colorido, tío... Sí, pero la entrada aquí... ¿Qué me he dicho? ¿Para qué? ¿Te ha parecido feo o bonita? Un bloque de comando... ¿Queda un poco mal o...? Vale... Esto de aquí lo vamos a romper... Si es que... Me he comido un poco yo... ¿Queda bien o mal? Espera un momento... Voy a ponerlo de cristal... Rosita... ¿Rosa? ¿En serio? El rosa es bonito... No me gusta... No soy bonito pero... No me gusta mal. Vale... Pues aquí sería entrar luego... Trabajas que síguiera bastante... Si, tienes un hueá como siempre... El cristal... ¿Te acuerdas que siempre es un hueá? Buena esto... ¿Queda bonito así? Sí, un poco bajo, hace un piso más el cristal este, mira, así, ya verás, como le he puesto yo a esa altura que he puesto ese bloque, lo vamos haciendo así todo, joder, no puedo saltar. Sí, que el techo como va a ser. ¡No! Tío, cuando estamos estropeando un chino, está bien un poco feo. A ver, este piso es para ser productivo, pero activa amarillo. Es un colorido, miratura, miratura. No, la miniatura sería toda la casa en sí. Claro, todo lo que hago, ¿no? Mira, desde aquí, ¿qué hago? No sé. Vale, ahí. Voy a coger madía y acacia. No sé por qué nos paunían los cerritos. ¿Por qué no salen cerditos? ¿Eh? Pues no sé, tío. Por qué no me entorcha, eso. Vale, pues quito la luz, ahora. No sé, es que no me entiendo, no tengo idea. A ver, la casa está guapa. Sí, sucede. Yo hay un piso aquí arriba como con cofre y se quedaría bastante guapo. No, en el piso de arriba yo, ¿sabes lo que quiero poner? La mesa de encantamientos. ¿Hacemos aquí más? ¿Hacemos aquí más? La arreglo un poco. La arreglo un poco. Sí, vale. Pues yo quiero empezar, a ver, así, por ejemplo, lo de esto me ha gustado. A ver, esto de aquí, ahora ya, esto lo tengo que terminar así. No, así, no, así no, así no me gusta, así no me gusta. Es que la hacia arriba. ¿Qué pasa? Me voy a dar el roble hacia arriba, que queda más bonita. Bueno, por qué. Tocho, morizo, padre. Vale. Ahora. Esto, aquel, aquel suelo queda muy feo, el suelo que en sí toda la isla. Que altera... No, y no se queda mucho. Yo quiero... Cambiar... Así no lo harías. Te voy a poner un cristal. Estoy a, estoy ya poniendo todo verde. Te voy a poner verde. Te voy a poner verde. Vez con, be, 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 be. Esto lo estamos haciendo para la casa, ya sabéis. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Ya sabéis que lo he tenido por algo en internet. Vale. He puesto arriba si te la he estado buscando porque está quedando un poco... Yo estoy averderando todo. Mi rojo. Bien, bien. ¿Quieres entrar? Mira, ven. Ahora mismo voy... Yo voy a poner una isla verde. Bueno, es que esto me da un poco de colorido a la... ¿Cómo decirlo? A la serie. Claro, porque aparte necesitamos nosotros también. Yo quiero una puerta o algo. Es un poco extraño, ¿no? Bueno, y aquí iría a la mesa de encantamientos, pero es que hay poco espacio. Sí. Creo que lo he cagado un poco. Esta... Esto sí que lo quito. Y... No hace igual si repongo, porque ya me queda un poco más. Porque es que no sé qué no me hace. Vale, esto voy a quitar aquí. Esto lo voy a quitar aquí. Esto lo voy a quitar aquí. ¿Qué? ¿Queremos ir a ninguna isla? No. Vale. No. Vale, va bien, va bien la cosa. Vale, pues esto lo tengo que cambiar a esto. Y las escaleras que van bajando hasta los... Vale, he cogido el Star de Demand. ¿Por? Para hacer con marcos, ponen aquí diamantes, ¿sabes? Pero no lo vamos a coger, ¿no? Claro, no, pero no vamos a cogerlo. Sí. Explícate, porque no lo encuentro. Tarde de ir a ir a ir a ir a ir a ir. Y... Tarde de ir a 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 la mirada por la invertecas. Esto es lo que quiero en este diamante. Vaya, Dani, mira, si quieres puedes venir a ver cómo ha quedado. Aunque tenga por un espacio, creo. Y los cerdos, ¿qué? Los cerdos han dicho, ah, pasa de aparecer. Pues parece que sí, eh. Se lo digo, por fin, la rogadiza de veneno. Si tiene una rogadiza a los veneno, a los pollos, lo miran todos. Tú va a querer. Sí, pero bájale, eh. ¿Lo creo? Mira, esta entrada creo que ha quedado bien, eh. Sí. Dios, que he muerto, Rupert. Dios, que se lo pasen, veneno. No. No van a morir, tranquilo. Me quedan a un corazón o algo así. Tírame una poción de curación de estas. Ahora va y le mata. Se lo mueve. Es que ya lo ponen por aquí. Puede quedar muy bonito, la verdad, toda la casa. Si adornamos bien, como está quedando ahora mismo. Lo de los dedos sí que me está causando un poco de curiosidad. ¿Tector? ¿Tector? ¿Tector se ha quedado parado? ¿Tector? 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 ¿Tector está caro? ¿Tector? Ámbar. ¿Tector? 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 No, no, no. Que si estoy aquí, ya sabéis. Creo que la he pasado. Dani, creo que... Creo que echemos los patos. ¿A que has hecho patos? Si, me voy a ir a todo mujer, mira gotos ahí. ¿Cómo no es como más rápida de matarles? ¿A todo? Si, como es como más rápida. Poniendo... No, me hechero de matar. Un arco. Coge un... Un arco o... no sé. Un arco. La que toma, choc, choc. Vale, también necesito un poquito de esta. Vale, yo creo que puede quedar bastante bonito. ¿Eh, Héctor? ¿Eh, Héctor? Un arco de pollo. Un arco de pollo. Un arco de pollo. Un arco de pollo. Ya está, Dani. Esto sí que es una granja de pollo, tío. Dani... Esto es juzgada. Mátalos, tío, en serio, eh. ¡Jo! ¡Pero es que mueran! Cógete una espada de diamante y reparte. Vale, pero nunca me voy a decirlo, ¿no? Por lo que vamos... No, porque... No, porque... Es un duro plazo. Nunca me voy a decirlo. Estás moriendo. Tú no digas. No, tío, me lo que ha quedado, tío. Es como un pollo. Esto es dejados... Esto es dejados como supervivientes. Vale. Placa, toma, hop, chop. No, no, pero muchos no, tío. Ah, sí, ya está, ya está, ya está. Ya son demasiados. Porque todos sí... Placa, toma, chop. Yo estoy tirando. No sé lo que quiero hacer yo, ¿no? ¿Pero qué? Ya lo... Ya lo... Verás. Cada vez yo ya las he hecho. ¿Qué? Con los raíles. Con los raíles. Con los raíles. No lo pillo. Con los raíles. Para ir a las... No se puede hacer porque son... No se puede hacer porque son... ¿Qué? Como son... Que la verdad no sale, tío. ¿Empulsores? No. No. Como son... Ay, esta cara se puede ponerlo encima, tío. ¿Sí? Pues no puedo ponerla ahí. Pues no puedo ponerla ahí. ¡Lepismas! Esto lo has cogido roca con lepismas. ¡Suscríbete! ¿Y sí? ¡Suscríbete! 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 Pues ahora matalos a todos, eh. ¡Gracias! Muy bien. ¿Y el Masterchef? Ahí como... Vamos a ver si está el Masterchef. No hay que... ¡Oh, hay que tener florria! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí queme el Restor, un tenis con Héctor! El pollito asesino, se llama. La caca más joven. Si. Si. Es más famosa que tú, este mundo lo sabe. ¿A que si, chicos? No. Si, si te voy a coger una copa con el pirma. Me gusta la copa con el pirma. ¿Si? Me alegro. Ya me alegro todo, ¿no? Ha quedado super bonito, tío. Me encanta como ha quedado. ¡No, no te vayas en mí! ¿Qué ha pasado? Ya me pongo volado esto, tío. ¿Lo veis aquí? ¡No, no, no, no! Te ves aquí en medio, ¿sabes? Es pirma afuera. Voy a cortar el puente. Bueno, chicos. Pues ya hemos hecho el exterior. Que queda muy bonito. Que queda muy bonito. ¿A que molan las escaleras? Escaleras. Esto. Oh, si, si, si. Es precioso. Venga, pues por dentro. Esto ya es lo difícil, difícil. Pero... Lo difícil. Pero... Lo difícil. Esto ahí. Me he dicho de mamá, esto. Espera que voy a hacer una cosa. Necesito hacer lo que se me ha afectado. La recogida esta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 3 y 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 a mí me voy a llenar los ojos pero es para que se abren Luis, mira la de abajo y la gente empieza a hacer el vector tan tan, tan tan bueno, es perfecto el pirimia son buena, buena, buena buena, buena, buena eh, porque he muerto que? te has muerto me voy por agua a la cachacha disculpa hay yo creo que no confía de fomento ¡Gracias! 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 Mira para todo el mundo Está bien todo esto Hoy se me quemó la casa Y la reconstruí yo Hoy me he visto todo el huerto de la casa Mientras ahí no había nada ¿Has visto el nuevo libro? De perdida a mi Hola, ya está firmado y todo. ¿Has visto la salada de arriba? Sí. Impresionante. Uno, y dos, y esto, y así. Yo creo que esto también está quedando bastante igual. Está mejor de lo que le hizo el señor. Gracias. 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 Es que primero viene tu madre y ahora viene mi padre. Ah, sí. Y le da igual. Y le digo, papá, cállate. Y le da igual. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues chicos. ¿Qué más podemos hacer, no? Yo creo que este episodio ha estado bien, tiene que ser bastante. Bueno. Bueno. Bueno, esto ahora lo que le damos. Espero que os haya gustado. Bueno. Y... Y... Nada. Hasta la próxima. Es verdad. Tengo que hacer aquí la... Tengo que hacer aquí la... Mira, mira qué bonito, eh. Vale. 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 Ya, pues hay por su estado y... Hasta otra. Adiós.